Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de los webinars que organizamos desde Cuatro Casas en relación con los distintos temas de actualidad que van surgiendo en el día a día. La sesión de hoy la vamos a centrar en la novedosa cuestión de los smart contracts, contratos que están vinculados a la tecnología que se ha venido desarrollando alrededor del concepto de blockchain y que permite una automatización, como veremos, de procesos y de toma de decisiones y sobre todo de ejecución de contratos de gran interés y de largo recorrido para su ejecución. Para la sesión de hoy contaremos como ponente principal con Andrea Ortega. Andrea es jefe de proyectos de innovación de Cuatro Casas y también ahogado y miembro del Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías del despacho. Evidentemente también estaré como componente el que os habla, Albert Agustinoy, Sociedirector de la citada área. Lo que pretendemos, como ya es habitual, es que la sesión sea lo más útil y eficiente posible para vosotros. De tal manera que os invitamos a que nos mandéis cualquier consulta o pregunta que podáis tener sobre la cuestión a la dirección de correo electrónico que podéis ver en pantalla. También os adelantamos que la idea es celebrar un primer webinar sobre esta cuestión al que probablemente le seguirán otros atendiendo a la importancia de los desarrollos que puede tener el tema. Se trata el tema de los smart contracts de un ámbito en el que tanto a nivel legal en general como desde el despacho se le está otorgando una gran importancia atendiendo, como he dicho, a la potencialidad y a las posibilidades que ofrece respecto a la ejecución de contratos complejos en los que las partes no se encuentran presentes o a lo mejor ni tan solo se conocen. Precisamente por eso creemos que vale la pena empezar a familiarizarnos con esta figura en la que, como os he dicho, tanto a nivel del sector legal como a nivel del propio despacho, pues de forma creciente se están dando proyectos de desarrollo en este sentido. Sin más dilación, paso la palabra a Andrea que, como os he dicho, será la ponente principal en el webinar de hoy centrado en esta cuestión. Andrea, cuando quiera. Muchas gracias, Albert. Bueno, en primer lugar yo quisiera daros las gracias por vuestra asistencia. Entiendo que si estáis participando en este webinar es porque o bien ya conocéis o tenéis interés por conocer este nuevo mundo de los smart contracts y la tecnología que los subyace, blockchain. En mi caso de decir que, bueno, hace unos meses me adentré en este mundo que me parece fascinante y a día de hoy sigo formándome y aprendiendo. Deciros que creo que estamos en un buen momento ya que las oportunidades que ofrece esta tecnología son inmensas y está todo por hacer. La tecnología no es lo suficientemente madura actualmente y realmente los casos de uso que se están llevando a cabo en la práctica actualmente son pruebas de uso de concepto. Ahora bien, es cierto que las inversiones que se están realizando son muy importantes. De hecho, solo en el sector financiero se han invertido ya aproximadamente 1,5 billones de dólares en los últimos nueve meses solamente, lo que corresponde a más de la mitad de la inversión financiera. A este respecto, una cosa clara es que los smart contracts han venido para quedarse. La tecnología detrás podrá cambiar o evolucionar, pero lo que es claro es que los contratos empiezan a ser smart y ese es el futuro. A continuación, en primer lugar, haremos una breve introducción sobre qué son los smart contracts y la tecnología que los subyace, blockchain. En segundo lugar, abordaremos los retos jurídicos que plantean y por último, hablaremos sobre su encaje en la regulación actual, donde trataremos su naturaleza jurídica y su regulación y por último, su valor probatorio. Empezaremos, como decía, por la tecnología que subyace los smart contracts, blockchain. La cadena de bloques o blockchain es una base de datos distribuida, es decir, que es compartida por una red de empresas o personas y no está centralizada o controlada por una de ellas, formada por cadenas de bloques encriptados diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido anotado y que ofrece una manera segura, transparente, verificable y eficiente de registrar transacciones o cualquier interacción digital. Además, tiene la capacidad de procesar numerosas transacciones a alta velocidad. En cuanto a quién integra esa red, una blockchain puede ser pública o permisionada. A diferencia de una blockchain pública, una blockchain denominada permisionada es aquella en la que la red está compuesta por un consorcio de empresas o instituciones, de tal forma que pueden ser consideradas parcialmente descentralizadas. Para explicar de forma sencilla cómo funciona una blockchain, cada empresa o persona que integra la red mantiene siempre una copia de todas las anotaciones realizadas en la cadena de bloques. Todas las copias se mantienen sincronizadas. En caso de discrepancia entre las copias existentes, por consenso matemático, se da mayor puntuación a la versión más común, es decir, aquella compartida por más del 51%. Entonces, esa copia será la compartida entre la red de ordenadores y en la que se seguirá anotando. Como veis en la pantalla, algunas de las características más relevantes de esta tecnología son las siguientes. En primer lugar, su carácter distribuido, que elimina la necesidad de intermediarios. En segundo lugar, su carácter incorruptible, ya que para alterar con éxito una blockchain, se debería atacar y modificar simultáneamente el 51% de la misma, lo cual es algo materialmente imposible en las blockchains públicas con una masa crítica lo suficientemente relevante y también en las blockchains prevencionadas por la confianza existente entre las partes. Y, en tercer y último lugar, destacar la transparencia que aporta, ya que se puede hacer un seguimiento de todas las operaciones y transacciones que se han realizado. Entendremos mejor cómo funciona al explicar los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Pues bien, son código informático que permite ligar lógica de negocio directamente al dinero para automatizar procesos en las empresas. En la presentación podéis ver un ejemplo de lo que sería un smart contract. Como sabréis, los lenguajes de programación se rigen por instrucciones condicionales de if, then, else. Si esto ocurre, haz esto. Si esto no ocurre, haz esto otro. En este sentido, los smart contracts son código informático que ejecuta las instrucciones condicionales programadas. Los smart contracts quedan registrados en la base de datos distribuida y toda la red debe verificar y validar ese registro y la ejecución de las condiciones que los mismos contemplan, de conformidad con la regla del consenso que os comentaba anteriormente. Esta es la principal diferencia de esta tecnología respecto de otros sistemas de automatización, de procesos de contratación u operaciones comerciales, su carácter distribuido, transparente y seguro. De esta forma, a partir de la información que van recibiendo de la base de datos distribuida, los smart contracts auto ejecutan las condiciones que el mismo contempla, o mejor dicho, pueden administrar el estado de los datos a los que tienen acceso en la cadena de bloques. Del mismo modo, ello tiene lugar a través del consenso de la red. Ahora bien, en la gran mayoría de los casos, la ejecución de los smart contracts responde a eventos externos y por lo tanto requieren de fuentes de información externas, lo que se conoce como oráculos. En efecto, dicha información puede provenir, por ejemplo, de activos o dispositivos conectados a la base de datos distribuida. Simplificándolo mucho y para que se entienda el concepto, un ejemplo podría ser una señal GPS que informa de la llegada de un buca puerto y entonces el smart contract ejecuta el pago en los términos previstos. Por supuesto, como entenderéis, la casuística es enorme y esta tecnología ofrece muchas otras posibilidades. Imaginad, por un ejemplo, las posibilidades que ofrece unida al Internet of Things para la trazabilidad de activos digitales y físicos. Para que os hagáis una idea, se ha estimado que en 2020 habrá más de 50 billones de dispositivos conectados. Por tanto, esta tecnología unida a otras tiene el potencial de desintermediar múltiples sectores en los próximos años y cobra especial relevancia en los procesos en los que intervienen múltiples partes, como por ejemplo en las cadenas de suministros o también en los procesos internos entre varias empresas. Ahora bien, en la práctica, los smart contracts plantean al menos tres retos principales que queremos abordar hoy. En primer término, permiten automatizar solamente condiciones contractuales objetivas o, dicho de otro modo, información sintáctica que no requiere de interpretación humana. En segundo lugar, no tienen mecanismos que permitan a las partes modificar sus acuerdos cuando lo deseen mutuamente ni adaptarlos a las condiciones cambiantes. De conformidad con estas dos premisas, no es posible trasladar a código la totalidad de las clasas de la mayoría de contratos, salvo que las mismas sean muy sencillas. Los smart contracts deberían tener la flexibilidad de reflejar los derechos y obligaciones de las partes recogidas en los contratos tradicionales. En respuesta a ello, algunos autores proponen que los smart contracts deberían incluir la posibilidad de que, en ciertos casos, determinadas personas elegidas por las partes puedan tomar decisiones y activarlos. A modo de ejemplo, hablamos de supuestos en los que se incluyen conceptos que requieren interpretación humana, como conceptos jurídicos indeterminados, tales como la buena fe. Así, el smart contract podría solicitar a una persona acordada por las partes que active el smart contract en este tipo de supuestos. Nos encontraríamos en este caso ante un oráculo centralizado, pero también podrían ser descentralizados. A este respecto, resulta interesante la posibilidad de incluir métodos alternativos de resolución de conflictos, de tal forma que, por ejemplo, un árbitro elegido por las partes pueda tomar determinadas decisiones. Ellos, si bien lo cierto es que los smart contracts reducen en gran medida las posibilidades de disputas a auto-ejecutar los términos objetivos acordados, reduciendo, por ejemplo, los riesgos de retrasos en los pagos o impagos. Por otro lado, aunque pueda resultar más complicado, se podría plantear incluso establecer mecanismos para auto-ejecutar resoluciones judiciales firmes en los casos en los que se recurra a los tribunales. Sin duda, conseguir la ejecución automática de resoluciones arbitrales o judiciales a través de su incorporación al smart contract sería un gran avance. En esta línea, otra de las características relevantes de los smart contracts es que pueden ser programados para controlar otros programas de smart contracts. Dejo a los técnicos la cuestión de si, a través de esta posibilidad, un smart contract podría controlar otro anterior dejando sin efecto sus condiciones o establecer otras en sustitución de aquellas para ajustarlas a los nuevos acuerdos, modificaciones legislativas, resoluciones arbitrales o judiciales firmes, etc. En tercer lugar, otro de los retos que plantean los smart contracts y que afectan también a los dos retos mencionados anteriormente es el pseudoanonimato de las partes en el marco de una blockchain pública y de contratos entre partes desconocidas. Como decíamos anteriormente, las blockchain permissionadas son entre partes conocidas, por lo que no presentan esta problemática y las propuestas anteriores son perfectamente válidas. Sin embargo, en el marco de una blockchain pública, si se produce un incumplimiento contractual, surgen varias preguntas. ¿Cómo podemos determinar la jurisdicción y legislación aplicable si las partes son desconocidas entre sí e intervienen sujetos de múltiples jurisdicciones? Asimismo, en este supuesto, ¿cómo podemos verificar la capacidad de las partes como parte del elemento esencial del consentimiento para la validez del smart contract? Y en la misma línea, ¿qué ocurre si la voluntad real difiere de lo que se traslada a código? En estos casos, y especialmente en aquellos supuestos en los que la ejecución del smart contract fallara por cualquier motivo, por ejemplo, si la fuente de información o el oráculo fallara, ante la dificultad, onerosidad e inseguridad de determinar quién debe responder, la solución que se está planteando es la contratación de un seguro por las partes, bien sea centralizado o descentralizado. Como podéis imaginar, la disrupción que puede experimentar en el sector asegurador en los próximos años es grande y esto es solo una aproximación. En estos casos, la posibilidad de recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos como el arbitraje no parece que pueda ser viable en el marco de blockchains públicas entre partes desconocidas. Abordaremos a continuación el encaje de los smart contracts en la regulación actual. Por lo que respecta a la naturaleza jurídica y regulación de los smart contracts, ¿creéis que pueden equipararse a un contrato tradicional? Pues bien, como muchos sabréis, de conformidad con el Código Civil, un contrato es un acuerdo por el que una o varias partes consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. En un smart contract, de forma similar, una o varias partes consienten en obligarse a determinadas condiciones introducidas en los mismos, de forma similar a un contrato tradicional. Solamente cambia la forma. Por tanto, el smart contract no es otra cosa que la manifestación del contrato, su expresión escrita, siempre que concurran los requisitos esenciales para su validez de conformidad con el artículo 1261 y siguientes del Código Civil. A este respecto, el artículo 1278 del Código Civil establece que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. De hecho, el artículo 1262 ya prevé que en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Por otro lado, los smart contracts suponen el mejor ejemplo posible de la aplicación del artículo 1256 del Código Civil que dice así, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. En efecto, con los smart contracts se consigue precisamente la auto-ejecución de los términos acordados sin intervención de ninguna de las partes. Asimismo, dependiendo del objeto del contrato, resultará aplicable la normativa especial reguladora del mismo. Así, partiendo de un ejemplo sencillo, cuando hablamos de un contrato de arrendamiento, he oído plantear que en un supuesto de impago por el inquilino, el smart contract podría bloquear automáticamente el acceso del inquilino a la vivienda. Pues bien, ello claramente infringiría la ley de arrendamientos urbanos y el procedimiento de desahucio previsto en la ley de juiciamiento civil, teniendo en cuenta además que no cabe una renuncia de derechos por parte del inquilino. Por tanto, además de la regulación prevista en el código civil, debemos entender en todo caso la normativa especial reguladora del objeto del contrato. A este respecto, una de las cuestiones que os he comentado en un reciente taller sobre el impacto de la tecnología blockchain en la función pública notarial con la participación de notarios, profesionales del sector y técnicos conocedores de la tecnología, fue que precisamente que esta tecnología adquiere especial relevancia para otorgar seguridad e integridad, por ejemplo, a través de la identificación de la persona en todas aquellas operaciones o transacciones que no constituyen el tráfico ordinario de las notarías y de los registros, es decir, cuando no se requiere inscripción o, por ejemplo, documento público, al menos con la regulación actual. En efecto, bajo la regulación actual, los smart contracts constituyen documentos privados entre las partes y profundizaremos en ello a continuación. En relación con el citado taller, quisiera añadir que mucho se ha hablado de que con el desarrollo de la tecnología blockchain la función notarial podría desaparecer. Pues bien, a través de este taller he podido ver una muy positiva reacción del Consejo General de Notariado Español de analizar y aprovechar dicha tecnología como un recurso a su favor para analizar nuevas vías de negocio. Como último punto, abordaremos la validez probatoria de los smart contracts en la regulación actual. Hasta la fecha que se conozca, ninguna notación o smart contracts registrado en la cadena de bloques ha sido objeto de resolución judicial en cuanto a su valor probatorio. Recientemente, tratamos también este punto en un congreso sobre blockchain para abogados en Vigo, en el que tuve la oportunidad de participar como ponente. Entrando en materia, el artículo 23 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información otorga validez y eficacia a los contratos celebrados por vía electrónica cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Asimismo, establece que el requisito de forma escrita se tendrá satisfecho si el contrato o la información se contienen en un soporte electrónico. A este respecto, el artículo 24 nos remite al artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente. Añade que, en todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible como prueba documental en juicio. En este sentido, interesa que un smart contract pueda aportarse como prueba documental, ya que, de conformidad con el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos privados harán prueba plena en el proceso cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Cuando no se pudiera deducir su autenticidad o no se hubiera propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica. Finalmente, nos remite nuevamente al artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o impugne su autenticidad. De citado el artículo 3 se derivan varias cuestiones relevantes. En primer lugar, se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. En segundo lugar, el soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. En tercer lugar, establece que no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que está asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica. Y, en último lugar, añade que cuando una firma electrónica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas. Por lo tanto, como conclusiones de esta parte, cabe destacar lo siguiente. El Smart Contract será un documento electrónico que como tal se aportará con la demanda. También cabe prueba anticipada, medidas de aseguramiento, diligencias preliminares, etc. Si las partes han convenido que el negocio se articule en una plataforma o sistema concreto, no podrán negar la autenticidad del soporte. Será considerado firma electrónica según la cita artículo 3.1. Si se utiliza una firma electrónica reconocida, es suficiente comprobar el uso de certificados avanzados y de dispositivos seguros de creación de firma. Por último, la autenticidad y la integridad se deberán plantear en la audiencia previa o en la vista del juicio, pero no la certeza. Por su parte, la ilicitud se puede plantear en cualquier momento por medio del incidente de nulidad. En cuanto a la forma de aportación, una posibilidad podría ser la siguiente. Imprimir lo que sea posible, adjuntar en soporte digital el archivo o código, añadir también los programas que permitan reproducir o interpretar el código, referenciar la dirección en la demanda identificando el número de bloque y las direcciones de origen y destino y acompañar un informe pericial. Una posibilidad añadida podría ser acudir al notario para que verifique la autenticidad e integridad del smart contract y consulte la canela de bloques. Por último, como conclusión final, cabe señalar que los smart contracts plantean, como hemos visto, varios retos y cuestiones legales que se irán solventando en primer lugar conforme vaya evolucionando la tecnología y se vayan planteando nuevas cuestiones en los casos de uso y, en segundo lugar, conforme comience a haber pronunciamientos jurisprudenciales al respecto e incluso propuestas o modificaciones normativas. A este respecto, bajo la regulación actual, los smart contracts son la manifestación del contrato entre las partes, su expresión escrita y constituyen un documento electrónico que, como tal, puede ser aportado en un procedimiento judicial con la demanda. En cualquier caso, por el momento, la recomendación es no dejar de lado la manifestación por escrito del contrato en lenguaje natural, no solo en código, es decir, el contrato tradicional. Los smart contracts constituyen, por tanto, un documento privado entre las partes. A este respecto, es interesante la aproximación de algunos notarios de analizar nuevas vías de negocio con el blockchain para otorgar seguridad e integridad en todas aquellas operaciones en las que actualmente no intervienen. Como decíamos al inicio de la presentación, los smart contracts son medio para quedarse. La tecnología detrás podrá cambiar o evolucionar con el tiempo, pero lo que es claro es que los contratos empiezan a ser smart y ese es el futuro. Espero que os haya resultado de interés la presentación y estaremos encantados de resolver vuestras dudas y de colaborar con vosotros en este ámbito. Le cedo la palabra a Albert Agustino. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ha sido muy interesante y ha sido muy pues agradecemos la confisión en la presentación. Lo cierto es que tenemos un campo de desarrollo significativo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la Comisión Europea ha publicado recientemente ya dos papeles en el marco de la agenda digital y de mercado único digital en la que ya se están empezando a pedir opiniones sobre la regulación de smart contracts y la gestión de bases de datos asociadas a los sistemas de ejecución basados en esta tecnología. Con lo cual, pues, como decía Andrea, estos contratos no son una anécdota. Esta tecnología se implementará de forma creciente en nuestro día a día y, por tanto, creemos que vale la pena pues empezar a estudiarla para poderla implementar en nuestras relaciones contractuales. Sobre esto, nos han llegado pues algunas consultas, cosa que nos agradecemos y, pues, querría destacar un par. La primera es que nos preguntan si el hecho de que los smart contracts se basan en la tecnología blockchain implica la necesidad de utilizar como sistema de pago precisamente las bitcoins que es el sistema de pago basado en esta tecnología para poder operar. No sé si podrías declarar este punto, Andrea. Sí, de hecho, es una muy buena pregunta y una cuestión que inquieta a muchos clientes. La solución que se está planteando en este ámbito es el uso de tokens. Vamos a ver, para que nos entendamos, los tokens son como fichas de casino. Representan deuda, que representa, por otro lado, activos físicos y que tiene un valor determinado en euros y por lo tanto no en bitcoins. La ventaja de su uso es que se transmiten libremente, funcionan de forma parecida a bitcoin y pueden someterse a los términos de un smart contract. Además, son limitados, solo el emisor puede crear nuevos tokens. Por lo tanto, a través de esta fórmula lo que se evita precisamente es utilizar bitcoins y evitar la fluctuación de esta moneda, de esta criptomoneda. Muchas gracias. También, como has comentado, una de las cuestiones o de las características de esta tecnología es precisamente el de automatizar procesos y ejecuciones de contratos, lo cual es particularmente interesante en transacciones internacionales o incluso también a día de hoy viendo la práctica en transacciones propias del sector financiero. Yo no sé si nos podrías dar algún ejemplo de aplicación precisamente en el sector financiero para precisamente dar una idea de la realidad a la que ya nos estamos enfrentando. Sí, sí, claro. Mencionaba al inicio la gran inversión que están realizando las entidades financieras para experimentar con esta tecnología. Como decía, en los últimos nueve meses cerca de aproximadamente 1,5 billones de dólares se están invirtiendo. Un ejemplo en el que además se están utilizando tokens para experimentar con esta tecnología es el de Banco Santander Cash, una nueva aplicación lanzada por la entidad en Reino Unido que de momento lo que se está probando y lo que se está haciendo es una prueba piloto entre los empleados de la compañía, pero que la idea es escalarlo y ampliarlo y poder utilizarlo y abrirlo a los clientes. En este caso y simplificándolo mucho el Banco Santander lo que está haciendo es emitir tokens y permite realizar transferencias internacionales en el mismo día mientras que con los sistemas actuales como sabéis tardan varios días. Por supuesto el usuario en su cuenta lo que ve es dinero es una moneda de curso ilegal no ve los tokens. Por lo tanto para el cliente lo que ve es esa rapidez y esa facilidad para realizar las transacciones. Muchas gracias. Bueno para concluir pues no nos queda más como ya también anunciaba Andrea agradeceros pues la asistencia al webinar de hoy que como os hemos comentado pretende ser el primero de varios destinados a esta cuestión. Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener en nuestros respectivos correos electrónicos como podéis ver en pantalla y también os invitamos a que nos unáis a nosotros en la próxima sesión de webinars que vamos a celebrar en enero del año que viene ya y que vamos a dedicar al ámbito de los e-sports para de alguna manera identificar a qué es cuestiones legales vinculadas a este ámbito en auge del entretenimiento online y ver si desde el punto de vista del derecho pues ya contamos con instrumentos para articular y regular y de alguna manera asegurar una adecuada cobertura a este tipo de actividad. Sin más no me queda más que agradeceros de nuevo la asistencia desearos unas felices fiestas y esperar poderos acoger en una nueva sesión de webinars en enero la fecha en concreto se publicará en breve en nuestro blog así como en la página web de Cuatro Casas por lo cual os rogramos que estéis atentos a ellos y que os apuntéis a esta nueva sesión muchas gracias y buenas tardes